para su público en México, ojalá, y aclara cómo está en temas del corazón, porque dicen que está más radiante, habrá regresado con el señor que trae anillos de, ¿cómo se llaman esas piedritas? De brillantes, de dos millones de dólares. Y de calavera. Es lo más vulgar y naco que he visto. Hay muchas mujeres que se reprimen y hay otras mujeres que agarran la energía y eso es lo bonito, poder verte más bella de lo que estabas con él para que diga, qué lástima que me dejé, ¿verdad? Para verse mejor, no dejarte caer, decirme lo que te perdiste. Sé que soy a veces tremenda y escandalosa, pero recordar esos grandes artistas es difícil. A veces dices tú, wow, no lo puedes, yo aún me quedo así, no lo puede ser, porque son bonitos que hemos compartido y yo quiero que me recuerden. Como soy, tú sabes. Por eso no quiero cantar mucho tiempo, quiero mantenerme así, porque ella adora su público y yo la adoro a ella y yo soy de público también. Y hay momentos que necesitamos descansar, aunque no queramos, ¿verdad? Porque dicen, no, no puedo. Hido súper, súper bien. El público ha sido lindísimo conmigo, les agradezco. A todos ellos, Texas, todas las partes que hemos estado viendo. Y, bueno, voy para Nueva York, pero después no voy para México. Oye, pues sí está bien guapa. Sí, pero a ella le gustó eso de sí, no, este, porque... Ay, ya que lo diga. Sí, no ha querido confesar exactamente la situación, pero sí dijo en algún momento que era ya una relación tóxica. Pero también ella es muy tóxica, también ella es muy tóxica. Es su peor enemiga, porque mira, cuando tienes una carrera en la que... Porque ella sí tiene, ahora sí que es su carrera, pero cuando eres tu, ahora sí que es tu peor verduga, tu enemiga, a mí me invitó Sergio Gabriel, que fue el empresario que decidió unir a Francisca, la del barrio, y a Marisela. Y yo soy muy fan de Marisela, y entonces, la verdad, le hablé y le dije, regálame dos boletos. No me quedaron ganas, de verdad, de volver a ver a Marisela, porque mira, llegó tarde, llegó una hora tarde. La que empezó a cantar fue, la que sacó adelante el barco, fue Francisca, la del barrio. Y cuando llegó Marisela, empastillada, intoxicada... Que se pasó y decía, I love you, Paquita, I love you, Paquita. Sus canciones, se les olvidó la letra. Entonces, ahí, me decepcionó como artista. Y sí, cuando ya le faltas el respeto al público y al escenario, pues qué más, o sea, qué esperas. Así es. Y generalmente... Oye, ahora, la vendedora de boletos, y lo tengo que decir, me apela porque a Paquita la amo, es Marisela. Pero Paquita también. O sea, Paquita es una institución, pero la que vende los boletos es Marisela. Mira, no te sabría decir porque los míos fueron de gorra. Sí, de gorra. ¿A quién ibas a ver tú? Sí, a Marisela. A Marisela. A Marisela. Tiene muy buenos éxitos justamente del booking, ¿no? Composición de Marco Antonio Solís. Pero bueno, sí, hasta para las entrevistas. Tiene que tener casi, casi nana para que la despierten una hora antes, se arregle y luego ya pueda platicar con ganas.